Le canto a tu mar Que a la luz de la lona, lindita soñar Te llevo en mi ser, en mis horas de ensueño Murmurando así, que lindo eres tú Veracruz, Veracruz Tuve la buena fortuna de conocer Veracruz Cuando brillaba la luz y no había tremenda bruma El esbog me tiene frito, todo mundo tiene prisa Ya no hay buena longaniza ni pescado fresquecito ¿Dónde quedó el tamalero, aquel del viejo pregón? ¿Dónde el viejo paletero, que en la cabeza el cajón Gritaba de charachero, paletas de corazón? ¿Y qué no recuerdas tú, un negrito acharolado Que vendía manito ostado y apodaban babalú Que pronto quedó olvidado, como el son del balajú A cinco son las trompadas, a cinco las vengo a dar El que quiera su trompada, que la salga a saborear Con lento peregrinar, un viejito así cantaba La niña se alborotaba cuando lo veía pasar Voz con tono de maraca, a pura caña el aliento De sudor huele a jumento el famoso triquitraca Por el barrio de la Huaca lo besa cada momento Iba a mi recordatorio para una cacahuatera Tremenda dicharachera, que fue concha latilorio En un constante folgorio, con calor o si lloviera Y aquel fulano de tal, con sus minas de vidriantes Que al pensar que eran diamantes de locura tenía mal Pobre viejo mariscal, nunca encontraba marchantes La vas de rasurar, o la pasta para el diente Llaveros para la gente, y mil cosas pa' variar Por el centro pregonar, se escuchaba el buen pariente ¿En dónde estará rumbado aquel muñeco parlante? Era Bobby, un elegante, movía las cejas de lado Y en forma quizá picante, también te decía, puñado Por todito el puerto anduvo, sombrero de palma de lado Y de mugre barnizado, quien a la gente entretuvo Dando música a su tubo, el negrito está en el lado La chaviza vacilaba, aquel viejo bomberito Gritándole al pobrecito, tú quemaste sin eslava El viejo sí que rabiaba, haciendo muina solito Barrio las damas, bravero, por donde solía pasar Con su bello iluminar, el viejito copullero Y también al carbonero, no podemos olvidar Ah, la diosa alvaradeña, que no beba la peluda Esta escultural velluda, que se hizo de lino dueña Fue envidia de la porteña, que la veía con recelo Airoso talle, y el pelo, bello como su mirada Que de la cibia cargada, semejaba un hembra en celo Sobrevivientes ya pocos que puedan atestiguar Del tren, su primer parar, que era la estación Los Cocos Y de algunos de esos locos que acabo de mencionar Qué bonito era el tranvía, sobre todo el Pino Suárez Pasaba por los portales, después por Cortés Corría El conductor te vendía los abonos escolares Destartalada Ramazón, ya que a ti te transportaba Creo, Colonia se llamaba la línea de aquel camión Igualito el Diasmirón, quince fierros te cobraba Villa del Mar, qué chulada, casi todo de madera Con su linda danzonera y aquella orquesta afamada Que por don Cancino guiada, entonaba notas suaves Como el trino de las aves para bailar repegado Algún bolero marcado por el ritmo de las claves ¿Dónde fue la danzonera? La de los chinos Ramírez Por dentro quizás supides con lágrimas traicioneras Música tropicalera se bailaba a todo dar Orquesta Villa del Mar, del Estado, la primera Sonaba el son tropical Veracruz del gran baleque Que animaba aquel guateque con alegría sin igual Qué te diré del rival, el famoso Anacaona Tu guaracha sabrosona al ritmo de Vendaval Te escucha el eco del coro, de aquel sapo tan porciao Del cantar arrebatao, Chepilla y el clave de oro Otro grupo tan sonoro, todavía no lo he escuchao Vuelve viejo Moscovita, vuelve con tu canto bravo Ven a cantar el esclavo y después la sitierita Te gozó de carnavales con cientos de disfrazados Cientos más de encapuchados inundaban los portales Fueron internacionales, bellos tiempos ya pasados Aún recuerdo todavía en Cuauhtémoc los carriles Ginete y bestia viriles, mucho dinero corría Eran pesos de valía y se apostaba por miles Patio de la vecindad con sus viejos lavaderos Llegaban los panaderos con su cara de bondad Gritando por la ciudad se escuchaba un lejillero La zona roja en guerrero con la vieja platanera Espera, espera y espera para poderla ocupar Luego hacerlo a la carrera pues te empezaba a apurar Fui a la arena Miramar, casi mil espectadores Y sus bravos peleadores difíciles de pelar Nunca podría yo olvidar al cigarro o a Barcino O al del estilo tan fino, Ranilla, que fue campeón A quien le vi una actuación ante de un capitalino Yo vi a aquellos tiburones vestidos de azul y rojo La jugaban a su antojo brindando mil emociones Claro que fueron campeones, no jugaban al cerrojo Urquiaga con Negro León y Velázquez defendiendo Leca y Buenavá sirviendo balones para el pelón Del pirata el patadón, los servicios de las cano Contento el veracruzano con el toquecito fino de Enrico Aquel argentino que ya se volvió paisano Aquella águila gloriosa, la de Charrasca Ramírez Memo López, no lo olvides Bernardo, también Ariosa Quizás hasta me salga en prosa si te hablo del chaparrito Al que le decían huevito, la maravilla del señor Y el jonronero mayor, Alpinston Y te aseguro que fue Santos el canguro Le mana y es el mejor Veracruz, va con tu historia La de tanto personaje Que de sombrero o de traje Aún los guarda mi memoria No lastimaron tu gloria Repreta de heroicidad Veracruz, puerto y ciudad Guardo para ti un cariño Que atesoré desde niño Y hoy le doy publicidad Hasta ahora Quiero cantarte Quiero decirte Qué lindo Qué lindo eres tú Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, que lindo eres tú Quiero cantarte, quiero decirte que lindo, que lindo eres tú